¡Hey! ¡Hola! Ya comienza este episodio de Chaski el guardaparque. Pero antes te tengo una buena noticia. Todos los episodios están en este canal de YouTube, para que los puedas ver en todas partes. Así que suscríbete y dale like a este video que ya comienza. Memo era criado por su padre y era un bebé muy feliz, con muchas comodidades. No tenía que preocuparse por nada. Sin embargo, llegó un día en el que su padre decidió poner a prueba sus pimpollos. ¿Cómo? Pues demostrándoles que pueden cazar su propio alimento solos. Él sabía que todos lo lograrían, pero estaba preocupado por Memo, ya que él estaba muy cómodo y no demostraba muchas ganas de cazar o explorar. Llegó el día. Todos los hermanos estaban muy entusiasmados por cazar, excepto Memo. El padre, al verlo, le preguntó por qué no intentaba explorar y cazar su alimento. Memo le respondió que no era lo suficientemente fuerte. Tenía miedo y prefería no intentarlo. El padre de Memo lo escuchó atentamente y se acercó a él con mucha seguridad. Le dijo que si no lo intentaba, nunca sabría si era bueno o no. Nunca aprendería cosas nuevas sin poner a prueba sus habilidades. Él confiaba en Memo y era hora de que Memo también confiara en sí mismo. Memo, al escucharlo, se sintió más seguro. Podía probarse a sí mismo e intentar cosas nuevas. Así que sin pensarlo más, decidió seguir a sus hermanos y cazar su alimento. Primero, Memo decidió explorar alrededor. No fue fácil, pues nunca había explorado ni curioseado por los lugares de su hábitat. Así, encontró un lago. ¿Un lago? Sí, esto era muy bueno, porque los semués necesitan agua fresca. Así que podían tomar agua de este grande y limpio lago. Por último, caminando por los árboles, Memo encontró algo increíble. Un lugar con maderas y muchos insectos en ellas. Este era un manjar. Memo había encontrado algo genial. ¿Los insectos son un manjar? Mmm, qué raros son los semués. Bueno, tienes que comprender que ellos comen insectos. Así que este hallazgo era muy importante para Memo. Después de toda la aventura en el día, los polluelos se acurrucaron en la noche con su padre. Memo había hecho un gran trabajo, pero aún tenía mucho que aprender. Y él quería hacerlo. Ahora, él confiaba en sí mismo y en su capacidad de explorar, descubrir cosas nuevas y poner a prueba sus habilidades. Memo solo tenía que intentarlo. ¡Hola! ¿Ustedes también son de los que ven todas sus series en internet? ¿Sí? Yo también. Así que sigue este canal si quieres ver una maratón de chasqui. Obvio, después de hacer todas tus tareas. ¿Sí? Ha, ha. Ha, ha.